¿Qué tal amigos? El Departamento de Estado de los Estados Unidos eligió el Día Internacional contra la Corrupción, que fue el 9 de este diciembre, para proclamar ante el mundo una sanción contra el ex Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, hoy en prisión domiciliaria bajo la acusación de sustraerle al Estado más de 6 mil millones de pesos. El exfuncionario, miembro del Comité Central del PLD, ahora no es elegible para recibir el visado, medida que también afecta a su familia. Y ese es un detalle difícil de entender, el hecho de que se sancione a sus hijos menores de edad, evidentemente inocentes. Junto a Jean Alain Rodríguez, fueron sancionados también varios exfuncionarios haitianos. El comunicado publicado en Washington dice textualmente, el Departamento de Estado está señalando públicamente a Jean Alain Rodríguez por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado e instituciones gubernamentales. Todos los exfuncionarios dominicanos sancionados por estas políticas de Washington tienen la misma procedencia política. El PLD que fundó el muy honesto Juan Bosch, ironías de la vida, dividido el PLD por las aspiraciones de Danilo Medina y Leónel Fernández, forman ahora una alianza formada por su imposibilidad de competir exitosamente por separado contra la candidatura oficialista. Aunque su alianza tampoco tenga garantías de triunfo. Es la única posibilidad que tiene. Entonces, dos dirigentes importantes, uno del PLD y otro de la Fuerza del Pueblo, tienen una presencia en la alianza Rescate RD que no pasa desapercibida. Digo presencia porque son de ambos partidos. Del lado morado, Jean Alain Rodríguez está acusado de 13 crímenes contra el Estado por más de 6 mil millones de pesos y tiene que enfrentar más de 3 mil 500 pruebas que contra él ha depositado el Ministerio Público. Del lado verde, Félix Bautista está libre de riesgos judiciales, ya que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que de 5 jueces tenía 3 del Comité Central del PLD, le dio a su caso archivo definitivo después que la Superintendencia de Bancos certificó que el señor Bautista tenía depósitos en la banca dominicana por 27 mil millones de pesos. Pero el ex senador del PLD y actual senador de la Fuerza del Pueblo y candidato a repetir por el mismo partido, fue sancionado en junio de 2018 por el Departamento de Estado bajo la acusación de sustraer fondos para la reconstrucción de Haití después del terremoto de 2010. Y entre las sanciones, él no puede tener cuentas bancarias ni en la República Dominicana ni en ningún otro lugar del mundo. Ambos dirigentes políticos, Jan Alain Rodríguez y Félix Bautista, tienen serias dificultades, evidentemente, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Solo faltará esperar cómo incidirá en la Alianza Rescate RD la presencia de los señores Bautista y Rodríguez. Ya veremos.